No sé cómo empezar Listo ¿Qué onda Vibers? ¿Cómo están? Soy Roberto Carlos Bienvenidos a un nuevo video Recuerden que el buen Vibe se comparte Y por eso estamos aquí para conocernos un poquito más Y en esta ocasión les voy a contar 50 cosas que no sabían de mí Ay mamá No sé si lo voy a lograr Son demasiadas intimidades las que les voy a revelar Pero creo que es la única manera de empezar a relajarnos De empezar a conocernos Y que cada vez crezca más nuestra comunidad Arrancamos Obviamente vamos a ir de menos a más No crean que les voy a soltar las más picantes Las que ustedes quieren, las más sabrosas desde el principio Se van a tener que quedar hasta el final ¿Listos? Comenzamos Aunque usted no lo crea De chiquito, de niño, de bebé Tenía los ojos color azul cielo Literal Azul cielo transparente Me cambiaron a los 5 meses Tengo 3 hermanos Una hermana mayor Luego estoy yo Y luego 2 que son cuates No se parecen nada entre ellos Se parecen más a mí Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 27 años Y la neta Fue lo mejor que me pudo pasar Aunque usted no lo crea A los 7 años Y como hasta los 10 Fui corredor de motocross Incluso fui campeón estatal de Nuevo León A los 9 años casi me muero Así es Tuve un accidente muy fuerte Dentro de una carrera de motos Toda mi vida tuve brackets O sea, ortodoncia Y a la fecha Sigo teniendo Pero ya me los van a quitar De niño tuve mucho complejo Porque era un chavito Súper chaparrito Y gordito Y la verdad es que hasta Me daba mucha pena Quitarme la playera Para meterme a la alberca Crecí con ese problema Muchos issues Pero hoy en día Ya lo superamos Aunque me estoy tapando la panza Nuevamente Luego de toda mi infancia Fui un niño pecoso Ahí donde me ven Nunca he sido nada social Soy súper introvertido Aunque la neta Solamente con las cámaras Me siento cómodo A los 10 años de edad Entré por primera vez A una escuela de actuación Canto y baile Y a los 11 años Tuve mi primer trabajo En televisión En un programa infantil Que se llamaba Pipo y sus amigos En Televisa Monterrey A mucha gente Le caigo fatal Porque dicen Que tengo cara de mamón Y la neta sí No, no es cierto No, solamente la cara Porque la verdad Considero que soy Bastante buena onda Llegué al grado máximo En taekwondo Y en karate Y mua lima lama Me convertí en cinta negra Le tengo pavor Pero pavor a las alturas De verdad Me da vértigo Sin embargo Me tiré del bonji En Acapulco Pésimo en matemáticas Yo no sé cómo logré Acabar la universidad Si siempre fui fatal En matemáticas Pero los profes me pasaban Una de mis mayores debilidades Es la comida Sobre todo la comida chatarra Podría pasar todo el día comiéndolo Cuando tenía 13 años Mi mamá me cachó Tratando de imitar Una pose de una fotografía De Sherlyn Así es Sherlyn La de la tele Que venía en una revista Me cachó ahí Tratando de imitarla Y me dio mucha pena Creo que ahí mi mamá Se dio cuenta que yo era gay Todo un Casanova De chavito Y en mi pubertad Siempre tuve miles Y miles de novias De verdad Las chavitas se peleaban Por mí en la escuela Lo siento Nunca Nunca de los nunca Tuve sexo Con una mujer Pero sí me eché mis fajis Mi primera relación Con un hombre Fue a los 18 años Ya estaba un poco grande Y esa relación sexual Fue terrible Porque fue en una regadera Fría Horrendo Horrendo En algún momento de mi vida Pude predecir la muerte De un primo mío De 8 años de edad Eso me dejó Traumado de por vida Aunque hoy ya lo superé A los 20 años Fue cuando me vine a vivir A la Ciudad de México Para poder buscar mis sueños Esta está fuertísima ¿Cómo era? Una eternidad más tarde Un actor con el que salí De una obra de teatro En la cual trabajábamos juntos Quiso abusar de mí Sexualmente Se puso súper súper agresivo Obviamente lo mandé A la fregada Al principio de la telenovela Atrévete a soñar Tuve un novio Que también era parte Del elenco Y ustedes nunca se dieron cuenta Desafortunadamente He sido asaltado Dos veces en mi vida Todas en la Ciudad de México Sufrí de depresión Y ansiedad Al terminar las grabaciones De la telenovela Atrévete a soñar El no saber Que me deparaba el destino Me puso un poquito mal Una de las cosas Que más disfruto en la vida Literal Es estar aquí En mi casa Viendo series Comiendo papitas Estando con Bieber Con mi novio La verdad es que gozo Gozo demasiado mi hogar Fumaba muchísimo Comencé a fumar desde niño A los 13 años Y logré dejarlo Hasta los 30 Afortunadamente Ya llevo 4 años sin fumar Confieso Que tengo un crush Con Maluma Maluma baby Sí La realidad es que también Conozco mucha gente Pero tengo muy muy pocos amigos De verdad Muy poquitos Odio 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 Los antros Nunca me han gustado Siempre soñé con hacerle una entrevista A Ricky Martin Y que creen Logré hacerle Aunque sea una preguntita por su Confieso Que todo el día tomo refresco Esa adicción Sí que aún no me la puedo quitar Y bueno Tampoco el café Cuidado con las relaciones tóxicas Confieso que alguna vez Tuve un novio El cual terminó golpeándome Después de haber ido a una fiesta El alcohol no hace bien Crecí teniendo pavor A las enfermedades De transmisión sexual La falta de información Me hizo no disfrutar Tanto mi sexualidad Durante mucho tiempo De mi vida Bueno Esta ya se la saben Soy adicto a las redes sociales Una de las cosas Que más disfruto Es tomar terapia psicológica De verdad No saben Cómo me ha cambiado La vida para bien Amo 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 Sin control El cheesecake A cada lugar al que voy Siempre tengo que pedir uno Me encanta Es mi postre favorito Confieso Que soy súper Súper romántico De verdad Me encanta ser Muy detallista No le vayan a decir a nadie Pero una vez Se me salió un pedito En sale el sol Al aire Soy extremadamente Organizado Y cuadrado Si dejo una cosa En un lugar No me la pueden mover Porque me vuelvo loco Amo Amo todo lo que tiene que ver Con luz neón Mis colores favoritos Son rojo Azur Amarillo Y blanco Los colores de Superman Una vez Caché a una novia Poniéndome el cuerno Con un primo Soy regio De Monterrey Nuevo León Sí señor Amo viajar Creo que una de las cosas Que más disfruto en la vida Es tener la posibilidad De viajar Creo Que es lo único Que nos vamos a llevar A la tumba Las experiencias Mi libro favorito Y mi historia favorita Siempre será El Principito De hecho una vez Lo iba a hacer Obra de teatro Y iba a ser el protagonista Pero se canceló La neta Tengo el mejor club De fans del mundo Me siguen a todos lados Nos hemos acompañado En las buenas En las malas De verdad Estamos juntos Hace más de 11 años Nos conocemos muchísimo Esas fueron las 50 cosas Que no sabías de mí Si quieres saber un poquito más Escríbenos en comentarios Para que en otro video Contestemos todas tus preguntas Ya lo sabes Si te gustó Suscríbete a mi canal Compártelo Likea Comenta y todo Porque el buen vibe Es para compartir Nos vemos la próxima semana Siempre he sido el consentido De mi mamá Fui competidor Competidor Se dice Como que es errada Sí, sí De las 50 cosas Y pues estas fueron Las 50 cosas Que no sabían de mí Espero que si les gustó Lo compadnos Yo creo que ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!